Hola gente que tal estamos con un nuevo video para el canal Hoy les traigo un mod bastante genial de FTS20 a base en FIFA 20 Cosas que destacan en este mod que está bastante actualizado aparte de Sudamérica En Europa casi siempre está actualizado pero le faltan algunos nuevos fichajes de último momento Pero me parece muy bien el mod Pero antes de empezar los invito a suscribirse, es totalmente gratis Y que activen la campanita, caja en comentarios que me dejen cualquier tipo de pregunta con respecto al canal Y el mod, ahora si, comencemos Y bueno gente ya estamos aquí en la interfaz del juego De fondo vemos como un estadio, es un fondo bastante sencillo pero gusta, combina bastante bien Cuenta con Liga Premier Aquí vemos a Minamino Cuenta con Liga Premier Champion Sheet Liga 1 Bundesliga Siempre muestro estos fichajes porque fueron los más top Pero vamos a ver que la Liga Mexicana y las de Sudamérica tienen lo más importante de este mod Sería Liga Santander LBDC Conferencia Europea Resto de Europa Y lo más importante Liga Mexicana con bastantes fichajes Por ejemplo creo que de aquí estos fichajes son nuevos Como este Este también es nuevo Creo que me habían comentado eso Creo que este Juentes también es nuevo Entonces tiene fichajes De los últimos Cepelini No recuerdo cual era el otro equipo que me habían dicho Pero aquí podemos ver que si cuenta con unos nuevos Aquí es otra parte muy importante Porque por ejemplo Club Atlético Nacional de mi país Cuenta ya con la mayoría Con todo su equipo Actual Todo su equipo nuevo Está aquí Y eso gusta bastante Me gustaría hablar con FTS Colombia A ver si traigo Un mod con él Sudamericano Sería muy bacano Y ese es el mod Que más se ha visto en mi canal Entonces me gustaría hablar con él Bueno vemos aquí Que River y Boca Tienen sus uniformes También está actualizado Hay millonarios Y eso es lo que más me gustó De este mod Equipos de Asia El resto de Europa Otros de América Aquí en selecciones Vean que las medias están Full y todo Bastante bueno este mod Uniformes Medias y todo lo demás De Sudamérica África Asia Europa Y entre otros Y la liga de leyendas Torneos full Torneos a full De todas las ligas Aquí ya lo verán Incluyendo Qatar 2022 La Eurocopa Y me falta aquí Que diga Copa América 2020 Pero Bastante genial Mod manager funcional Vamos a ver Cómo es En game Con el partido de hoy Que fue El Madrid Versus Atlético de Madrid Creo que lo ganó El Real Madrid Entramos Tenemos medias Bastante buenas Creo que son Las adecuadas En juego Tiene los controles Como por decir así Playstation Interfaz ahí Cambiada Vamos a ver Su balón Es el balón De la Champions Fase de grupos Habrá que cambiarlo Por el nuevo Pero Bastante bacano Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video No olviden Dejar su like Ya saben Suscribirse Si aún no lo están Yo soy Juan José Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.